Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres una mujer, vives en compañía de tu esposo, con el cual llevas casada un gran tiempo. Sin embargo, durante estos últimos meses, has tenido una noción acerca de tu relación, la cual ha disminuido en su intensidad, y sientes que el fuego entre ambos, ha comenzado a apagarse. Al comentarle la situación a tu esposo, este te comenta que en efecto, él también siente que la relación ha comenzado a apagarse, y que deberían de hacer algo, para intentar reanimarla. El día de hoy, han quedado en acudir a cenar a un restaurante, con la intención de volver a comer en pareja, como cuando eran jóvenes. Llegan al restaurante, y comienzan a cenar. Una vez que han cenado, proceden a pagar la cuenta, ya que procederán a ir a un hotel, para reavivar la llama de la pasión. ¿Qué sucede? Nada señorita. Simplemente su esposo está aclarando unas cuestiones de la cuenta. ¿Cuestiones de la cuenta? Así es. Discúlpeme pero quiero ver a mi esposo. Amor. Amor. 8 de enero 2023. Ciudad de México. Incidente. Por no dar el 50% de propina. El restaurante La Polar. Halloween ha llegado. Durante estos días, has estado preparando tu disfraz. El cual has preparado durante mucho tiempo. Después de realizar unas llamadas, has quedado de verte con tus amigos, en una plaza conocida de tu ciudad, para poder ir a pedir dulces. Sales de tu casa, y te diriges al sitio de encuentro. Una vez que te has encontrado con tus amigos, todos juntos salen con rumbo, a las mejores casas de la zona. Sin embargo al llegar a un callejón, se han dado cuenta de que una gran multitud, se encuentra en aquel callejón. Oh vaya. Parece que tendremos que atravesarla. Con permiso. Disculpa. A un lado. Sin embargo. Al llegar a la mitad de la multitud, comienzas a sentirte un poco apretado, y con poca ventilación. Por lo cual decides regresar. Aguarda un momento. Porque no puedo regresar. 29 de octubre 2022. Corea del Sur. Incidente. La estampida de Seúl. Eres un militar. Entrenaste en el ejército de tu país, logrando atravesar muchos cursos de adiestramiento, así como certificaciones extranjeras. Con el paso de los años, has intentado obtener un rango mayor, a través de solicitudes a tus superiores. Sin embargo. Debido a la corrupción que existe en tu país, así como en tu institución. Tu ascenso ha sido imposible de conseguir. Un día al estar conversando con uno de tus compañeros, te ha comentado que el hijo de un gran capo, ha caído en prisión. Y su padre está necesitado de un par de soldados, los cuales puedan entregarle unas prendas dentro de la prisión, ya que se trata de una cárcel de alta seguridad, por lo cual la misión no será fácil. Sin embargo tu amigo te comenta, que debido a que aquel capo, es uno de los hombres más poderosos del mundo, podrían cobrar un gran precio por realizar esa tarea. Una vez que han realizado la tarea, has logrado cobrar tu parte del trato, por lo cual esperas poder gastarlo en los próximos días. Un día eres secuestrado, y al despertar te has dado cuenta, de que te encuentras en un cuarto abandonado, y junto a ti también se encuentra tu amigo del ejército, y delante de ustedes. Se encuentran diversas herramientas de construcción. Un hombre ha entrado al cuarto, y lentamente se acerca a ustedes, y les susurra unas palabras al oído. Se quisieron pasar de listos con el patrón. Con el patrón no se negocia. 2007. Prisión de la Palma. Incidente. Nunca le cobres caro al narco. Los soldados que le cobraron al Chapo Guzmán. Eres una niña. Vives con tu familia. La cual se compone por tu mamá, tu hermana, y por supuesto tu padre. A pesar de que atraviesan por una situación económica algo mala, tus padres han hecho todo lo posible, por lograr que nada les falte. Principalmente tu padre. Es el que se encarga de ganar dinero, para poder llevar al hogar. Trabajando como payaso en eventos infantiles. A pesar de que tu papá es muy trabajador, últimamente ha tenido problemas con la bebida, así como algunos comportamientos violentos hacia tu familia. A pesar de todo esto. Sabes que en el fondo tu papá, sigue siendo una buena persona. Papito ya llegaste. Papá. 3 de febrero 2023. Oaxaca, México. Incidente. Rociadas con gasolina esposa e hijas. El payaso pistachón. La guerra. Es una de las actividades más abominables de la raza humana. A través de los tiempos. Ha sembrado dolor y muerte en todo el planeta. Los estrategas militares más despiadados de la historia, curiosamente en algún punto de su vida, mostraron debilidad por las ciencias ocultas. Atribuían el éxito de sus triunfos a los amuletos personales que los acompañaban, durante sus batallas. Personajes como Constantino el primer emperador romano, un buen día ya petición de su madre, utilizó la lanza que supuestamente atravesó el corazón de Jesucristo, como estandarte en su primer batalla contra los paganos. Se dice que la polémica muerte de Constantino, llegó en el año 337 después de Cristo, el mismo día en que Constantino, perdió la lanza mientras preparaba una campaña contra los persas. Otro célebre poseedor de la lanza del destino, fue el emperador Carlomagno. Este atribuía a la lanza, el poder de dar siempre la victoria a sus ejércitos. Carlomagno enfrentó por décadas a germanos, bizantinos, y musulmanes. Hasta que según relatos, Carlomagno murió a causa de fuertes fiebres, el mismo día en que accidentalmente dejó caer al piso la lanza. Estos relatos sobre el poder bélico de la lanza, y la maldición que le daba muerte al que no la cuidaba adecuadamente, fascinaban a un humilde joven alemán de nombre Adolfo. Como todos saben este joven, se convertiría décadas después en todo un tirano y asesino militar, pero a pesar del sentido anticristiano de Adolfo. Su devoción a la santa lanza continuaba, sobre todo después de conocer un versículo del Evangelio de San Juan, el cual hablaba del soldado romano que hirió el cuerpo de Cristo, el que cumplió sin saberlo las profecías del Antiguo Testamento. El líder nazi pensaba que este artefacto para bien o para mal, tenía el poder mágico de cambiar el curso de la historia. El 13 de octubre de 1938, Adolfo era avisado de que sus tropas, habían tomado el palacio de Hofburg en Austria, y que en un tren blindado, la lanza y otras reliquias viajaban hacia él. Adolfo sabedor del supuesto poder de la lanza y su maldición, resguardó el trozo de metal en las catacumbas de su palacio, dentro de una caja blindada. A partir de ese hecho, sus ejércitos expandieron mucho más su poder, durante los siguientes siete años. Sin embargo, en el año 1945, Adolfo huía de su palacio, el cual era bombardeado por el ejército norteamericano, dejando los artilugios que resguardaban el interior, entre ellos la lanza. Con el paso de los días en aquel sitio bombardeado, en una bóveda oculta, el teniente William Hall del ejército estadounidense, encontraba la lanza envuelta entre terciopelo rojo, levantándola y tomándola en nombre del gobierno de los Estados Unidos. Mientras que al mismo tiempo, a cientos de kilómetros de distancia, en un búnker de Berlín, un hombre de nombre Adolfo, se quitaba la boda en esa misma tarde, derrocando así, a un imperio, el cual se quedaba a las puertas de la historia. 1945. Austria. Incidente. Adolfo Hitler. Y la lanza del destino. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.